Pero a mí, quien me preocupa es tú, hija, y tu decisión de romper con Rafael. Papá, de verdad, por una vez podría respetarme, te lo suplico, en serio. Hija, yo te respeto y sobre todo te quiero y quiero que seas feliz. ¿Y de verdad pensáis que puedo ser feliz al lado de un mentiroso y un traidor? ¿De verdad? Hija, entiendo que estés decepcionada y dolida, pero... No, no, papá, es mucho más que eso. Mi propia hermana y el padre de mi hijo me han arruinado la vida. Pero es que tenéis que ayudarme. Es que mañana nos vamos a Colombia sin remisión. A ver, Fuencila, ¿tú qué necesitas? ¿Un par de botellitas de anís para el vuelo? Yo te las regalo, mujer. Te las llevas del bar. No lo echas tan lechulino, hijo. A ver, Chata, ¿qué es lo que necesitas? Pues hacer lo que sea para que se me quite este pánico que me domina. ¿Qué os imagináis? ¿Que me meto en el avión y que es que me da por ponerme a gritar o a pegarle al piloto? A ver, Fuencila, respira, mujer. En realidad venía a hablar con doña Marta Novoa, pero bueno, ya que está usted aquí, leeré unas preguntas también. Naturalmente, siéntese. ¿Qué tal va la investigación, inspector? He dicho hacer unas preguntas, no responderlas, señor Rovira. ¿Usted conocía al difunto Alonso Niño de los Hada? ¿Alonso? A ver, un momento, inspector, no me habré convertido de repente en sospechoso porque tendría mucha gracia. De verdad que le parece que tiene gracia. También he sabido cómo ha llegado usted a la presidencia a través de una oferta, digamos, peculiar. Y que le llaman el enterrador. Bueno, es que en esta vida todo lo he tenido que conseguir por mis propios medios. Sí, sí, sí. Y lo veo, ¿eh? Una mujer luchadora, una mujer valiente. Lo que también veo es que hay una cosa en la que no se atrevió a dar un paso al frente nunca. Montar en avión. Pero bueno, eso lo sabe todo el barrio. Aunque lo he intentado disimular. No, 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 no. Es algo mucho más íntimo. Por lo que veo, usted durante años, muchos, muchísimos, tuvo un amor secreto. Y no hizo partícipe ni siquiera del enamorado. Entonces él me apartó de un empujón. García, ¿llegó usted a caer al suelo en algún momento? No, llegué hasta esta mesa, me recompuse. Entonces él cruzó y fue a cerrar su maletín dándome la espalda. Y en ese momento yo me fui. Bien. Ya he tenido bastante. Y para que le contara eso no hacía falta molestarle ni hacerle venir hasta aquí. Un momento, por favor, un momento. Aún no hemos terminado, un momento. ¿Qué? ¿Se encuentra mejor? Pues siga así del mareo un poco mejor. Pero es que el problema lo tengo yo aquí metido. Y por mucho que respire no se me va a quitar el miedo a volar. Bueno, pero es que los ejercicios de respiración son maravillosos, aunque no lo crea. Además, pensaba que ya lo tenía superado. Superado. Hombre, ¿se estaba haciendo la maleta? Pero es que ese tipo raro que me ha traído Pelayo casi me convence.